Los que han sido perfeccionados No solo poseen una humanidad normal Sino que poseen verdades que exceden las medidas de la conciencia Y que son más elevadas que los estándares de la conciencia No solo usan su conciencia para retribuir el amor de Dios Sino que más que eso han conocido a Dios Y han visto que Dios es amoroso Y digno del amor del hombre Y que hay tanto que amar en Dios Que el hombre no puede evitar amarlo El amor por Dios que vienen los que han sido perfeccionados Es con el fin de cumplir sus propias aspiraciones personales El suyo es un amor espontáneo Un amor que no pide nada a cambio Y que no es una transacción Aman a Dios por ninguna otra razón que para conocerlo A esas personas no les importa Si Dios otorga gracias sobre ellos Y están contentos solo con satisfacer a Dios No le regatean a Dios Ni tampoco miren su amor por Él Según su conciencia Tú me has dado a mí Así que a cambio yo te amo a ti Si tú no me das nada Entonces no tengo nada que darte a cambio Los que han sido perfeccionados siempre creen Dios es el Creador Dios es el Creador Y Él lleva a cabo su obra en nosotros Ya que tengo esta oportunidad Condición y cualificación para poder ser perfeccionado Mi búsqueda debería ser Vivir una vida que tenga sentido Y yo debería satisfacerlo Los que han sido perfeccionados siempre creen Dios es el Creador Dios es el Creador Dios es el Creador Y Él lleva a cabo su obra en nosotros Ya que tengo esta oportunidad Condición y cualificación para poder ser perfeccionado Mi búsqueda debería ser Vivir una vida que tenga sentido Y yo debería satisfacerlo Gracias por ver el video